¡Hay que decirse a los que no me son vacíos! ¡No siento a la cabrera de los que no me son vacíos! ¡No siento a la cabrera de los que no me son vacíos! Dime, ¿por qué no me son vacíos? Dime si no me son vacíos Como a los marineritos ¿Qué me haré también en la mar? Dime, ¿por qué no me son vacíos? Dime si no me has llamado Como a los marineritos me la ve en la mar? ¿Qué le 27? Si tú te vas a morpping Lloraré, lloraré Cuando estés sentándome Si te vas a bailar Si te vas a bailar Si... Deja, te estoy a lapar ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!